La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos 43 al 51. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo te aseguro, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde hemos iniciado este año 2021 con las ganas de predicar el Evangelio de Jesús y extender su reino. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio que hemos escuchado nos coloca en la dinámica de los pasos del discipulado. Sí, y entre esos pasos del evangelista San Juan está el abandonar todo tipo de prejuicios, de creencias, de ideas con las cuales colocamos todo en un pedestal. Y lo que no está allí, lo que no cumple nuestras exigencias, nuestros estándars, entonces es despreciado. Parece que Natanael tenía unos estándars muy distintos. Sobre Jesús. Y mucha gente vive así. Quiere de Dios o lo fácil, o lo mejor, o el show, la pantalla, las luces, la iluminación. Y Jesús solo quiere ser nuestro amigo. Quiere caminar con nosotros. Quiere darnos su mensaje, apoyarnos. Quiere estar en nuestras vidas. Quiere una historia contigo. El primer paso, entonces, es abandonar todos esos prejuicios que nos pueden llevar a decir, pero ¿puede salir algo bueno de este, o de aquel, o de mí? ¿Puede salir algo bueno de ir a misa? ¿Puede salir algo bueno de comulgar, de confesarme, de hacer obras de caridad, de orar, de estar en el templo, en una parroquia, de servir? Siempre que estés tú con el Señor, siempre van a salir cosas muy buenas. El segundo paso es cruzar hacia el otro lado. Felipe le dice, ven a ver, ven y lo verás. Y Natanael logra abandonar todo ese prejuicio, ese favoritismo, y acompaña a Felipe para conocer al Señor. Y es allí donde el Señor le dice que ya lo conocía. Desde el vientre de su madre ya lo conocía. Que ahora lo único que necesita es que se refuerce, que camine con Él. El evangelista San Juan nos muestra un concepto de discipulado precioso, reconocer quién es Jesús. Así como Jesús, el Hijo de Dios, reconoce quiénes somos nosotros. No intentemos cambiar al Señor, más bien dejémonos cambiar por el Señor, porque quien se deja cambiar por Él, te aseguro que nada le va a faltar. No olviden las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.